YouTube tenemos nueva reacción, claro que sí, bueno, Miguel Ángel, Miguel Ángel, Miguel Ángel me escribió, Miguel Ángel, suscriptor habitual del canal, me acaba de recomendar un video que es Choe Cultura 1, diferencia entre México y Chile. Voy a pedir dos recomendaciones, uno que sea a algún argentino, algún youtuber que fue a Chile, como para dar opinión directamente a un argentino, y otra, la segunda, el segundo video que quiero, si es que existe, que me dejen algún video de cómo son los carretes en Chile. Quiero saber, la noche chilena, la discoteca, el boliche, el quilombo, claro que sí, bueno, me dejo de hablar pavadas y vamos con el video, no se olviden de suscribirse, recomendaciones al Instagram o en los comentarios, lo voy a estar leyendo, y vamos al tiro, a ver. Hola, queridos, ¿cómo están? Bueno, pues como ustedes ya saben, y los que no, bienvenidos, deben ser nuevos en este canal, estuve de intercambio el semestre pasado en Chile, ahora, estando ya, subí a mis historias. Che, algún mexicano o algún chileno que me deje algún video también de, no sé, ya sea un chileno en México o argentino en México, para saber dicho que cultural también, de México, de México, veis, creo que México es como algo muy, muy, muy referencial a Latinoamérica, porque, bueno, novelas, películas, Chavo del Ocho, programas, así, es como, bueno, las traducciones, son todos casi en México y tenemos muchas cosas de México, no mames, güey. Me gustaría un video así también, tercer video que me pueden dejar en los comentarios o en Instagram. En Instagram, que por cierto, si no me siguen, arriesguense, vida solo hay una. Bueno, subía lo que hacía. Mira, solo hay una, literal, suscríbanse. Que se me hacía interesante y me llamaba la atención, y muchos de mis amigos mexicanos como que se sacaban de onda, pero, o sea, bien, o sea, como que les daba curiosidad, más bien. Y bueno, pues es lo más normal del mundo, porque es otra cultura y las cosas pueden ser muy diferentes. Luego, cuando regresé a México, paso al revés. Subo historias a mi Instagram acá, y mis amigos chilenos se sacan de onda. Se sacan de onda. Es que me parecen totalmente normales. Es por ello que hoy les vengo a contar varias cosas que en mi estancia allá se me hicieron interesantes. Me llamaron la atención, ya que son diferentes en un país y en el otro. Que creo que se podría considerar dentro de la categoría de choque cultural. Tal vez. Los he dividido en cuatro categorías. Situaciones en restaurantes, situaciones con comida, situaciones generales, y situaciones en las que de manera mexicana de hablar les causaba conflicto a los chilenos. ¿Listos? Bueno, empecemos. Nada de lo que diga nos lo tomaremos mal, ¿ok? Ese es un pacto que vamos a hacer tú y yo. Aquí no se está hablando mal de ningún país, no se está como alabando a ningún otro. O sea, solo son cosas de la vida, ¿ok? Y recuerden que esto es una perspectiva de muchas otras que dependen de la experiencia de vida de cada quien. Todos los tranquilos que estamos juntos en esto. Bueno, ahora sí, empecemos. En Chile, si vas a consumir algo, por ejemplo, un establecimiento de comida rápida, te hacen una pregunta, que no recuerdo exactamente si era con estas palabras, pero estoy casi segura que sí, que era para llevar o para servir. Y aquí en México nosotros decimos para comer aquí o para llevar. Ah, y acá en Argentina también. Para llevar o para servir. Para comer o para llevar. Me pregunté a mis amigos mexicanos y yo nos quedábamos como en blanco procesando la información. Porque en un primer momento eso suena raro. Uno de mis primeros días en Chile... Sí podría suena raro, pero como yo tengo mucho video y ya estoy metido con muchas jergas chilenas, podría tranquilamente, por lógica, sacar. Tampoco es tan difícil, güey. Le fui a comprar una hamburguesa y cuando me preguntaron, ¿para llevar o para servir? Yo, en medio de mi confusión, confundí con la persona que me estaba atendiendo, porque dije así como, o sea, sí sírvamelo, pero me lo voy a llevar. Y nada más nos quedamos viendo como... Sí, claro. Sírvalo, pero para llevar. La presencia pone en peligro mi vida. Por suerte, un hombre que estaba por ahí, que tenía al parecer más noción del asunto que nosotros dos, tradujo todo, el show, muy amable, la verdad. Todo el show. Hasta ahí todo bien. Después... Esta chica es tan mexicana, la adoro. Es muy mexicana. Que me atendía, me dijo, ¿cómo cancela? Y yo como de... O sea, no, no, es que no, no, creo que no me estás entendiendo. Mira, es que no quiero cancelar. O sea, quiero seguir con el pedido de mi comida. O sea, no quiero eliminar esto en mi vida. O sea, quiero seguir con ello. Entonces ahí se volvió a acercar tu tío el Buena Onda y dijo, no, 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 te está preguntando que cómo lo vas a pagar. Total. Pagué con efectivo y luego el que me atendía me... What the fuck? ¿Cómo lo va a cancelar? ¿Saben que esas frases ya las escuché en algún lado? No sé en qué país. Pero literalmente eso lo utilizan. Acá no se utiliza eso. Acá directamente decir, ¿cómo lo vas a abonar? Sería, ¿cómo lo vas a pagar? ¿No? Sin efectivo en tarjeta. Y sí, te doy tu vuelto al tiro. Ay, te doy el vuelto rápido. Si yo ya soy un... Estoy así de ser chilena. A los tiros. Yo me acuerdo que comprendí todo. No, la verdad no, pero después ya comprendí bien las cosas con el paso de los días. Bueno, siguiendo con el tema de restaurantes, me gustó mucho algo. A ver, vamos a ponernos en situación. Imagínate que tú y yo vamos a un restaurante, ya sea en México o en Chile, ¿ok? Vamos a un restaurante con un grupo grande de amigos. Todos nos sentamos, vemos el menú, cada quien pide lo que se le antoja comer ese día. Nos traen, platicamos, nos reímos, comemos. Una felicidad inimaginable. Hasta que llegue el momento... Te sabe hacer el cuento, la mexicana. En este punto, las cosas van a cambiar, ¿ok? En México te traen toda la cuenta junta. Y digo, para una familia está ok. Para ir con un amigo está ok. Pero, si vas con un montón de gente, esto se vuelve un espectáculo sobre hielo. Tonto que una hora y media están comiendo, platicando y no sé qué. Y otra hora están viendo cómo van a cuadrar las cuentas, quién va a pagar con qué, a quién le deben, a quién le toque ese cambio. O sea, es un show, es un show. Mientras tanto, en Chile pides la cuenta... Cuentas separadas. Gracias a quien entendió el estrés. Eso sucede, ¿saben qué acá? Sucede de dos maneras, ¿no? Puedes pedir directamente... Usualmente es como una boleta para todos. Y que se dividan todos, ¿no? Y empiezan las transferencias bancarias. Pero se podría llegar a pedir... Es mucho quilombo. Es mucho, muy, muy... Usualmente el sistema que tienen los restaurantes acá es como... Bueno, se divide en una mesa, listo. Aunque sean 30. Es como una mesa para ellos. Se podría pedir diferente. Se puede imprimir tickets diferentes con el plato de cada persona, ¿no? Pero realmente eso no sucede. Se puede pedir. Pero no sucede. Directamente te imprime una boleta y decir... Listo, acá está tu cuenta. 8 millones de pesos. Directamente. Como estamos en Argentina. Entonces ya cada quien se encarga de pagar como pueda, como quiera, como se le antoje. Lavando un traste. Yo no sé. Pero acá en quien se hace bolas con... Lavando los platos. Nos evitamos de problemas. Y todos tenemos gran paz y armonía en nuestro ser y en nuestro día. Bueno, ahora, tema 2. La comida. Acá en México... A ver, déjenme ir por un producto random. Esperen un momento. Ok. Acá en México nuestros productos tienen como esto. Esta forma de decir, pues, ¿qué estamos consumiendo? Puedo enseñar otro producto así, aleatorio. Por ejemplo, acá, ¿lo ves? Y bueno, obviamente la información nutrimental, pero bueno, eso en todas partes. Mientras los productos en Chile, esta es una envoltura de una cosa deliciosa que no sobrevivió para contarlo. Pero, miren, atrás vienen estas cositas que vienen en México, pero adelante. Y es algo que muchísimos productos en Chile tienen es esto. Eso, aunque parezca algo muy tonto, de verdad. ¿Saben que cuando yo descubrí esto, viendo otros videos de otros youtubers haciendo lo del supermercado en Chile, creo que eso se viralizó mucho en Argentina por el hecho de que tomó ese ejemplo de Chile. Pero en Argentina no existía eso de poner las cantidades y grasas saturadas, qué sé yo. Y ahora sí. Como que este año, o fue del año pasado, es como... Yo sé que solamente lo tenía en Chile porque es una reacción ya muy, muy... Ya ha pasado el tiempo. Y eso no existía en Argentina. Pero de hace muy poco, será, no sé, un año o dos, Argentina empezó a implementar esto de altas calorías, grasas saturadas, o sea, eh... Y... Ah, lo puedo mostrar, miren, 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 justo, justo, justo estoy acá, miren. ¿Ves? Ah, ahí me da la luz. ¿Ves? Tengo acta. Esto. Y es básicamente una galletita, ¿no? Así que, mira, no sabía que tenía esto como para mostrarme. Eh, y eso no, no, no existía en Argentina hasta hace muy poco, serán uno o dos años que se implementó eso y ahora todos los alimentos tienen eso, ¿no? Es algo que yo solamente lo vi en Chile. Hay que decirlo. Lo que nos llevó mucho la atención a los mexicanos, o sea, siempre lo comentaban, ya que en México, pues, pudieron ver que no es así y esto, pues, parece como advertencia, ¿saben? Así como, como que está muy imponente estos letreritos. Ah, el Ministerio de la Salud hizo también. Que no hay crema agria. Ay, me siento chileno. En México, gran parte de nuestros platillos típicos lleva crema. Y a mí me encanta. Un día estuve de maratón involuntario junto con mi GPS en busca de todos los supermercados que hubiera para ver si encontraba crema agria. Sí me enseñaron como un tipo crema, pero no era lo mismo. Pero no importa porque descubrí otro tipo crema agria y ese tipo de ángeles. Bueno, ya que estamos en la onda del super, el jamón se vende muy diferente. O sea, no los empaquetados, sino los que te proporcionan la persona que está detrás de la vitrina. Por ejemplo, en caso de comprar jamón en un supermercano, puedes pedir que te den rebanadas de distintos jamones para que tú las puedas probar y así decidirte por cuál vas a comprar. Bueno, ya lo hiciste, ¿no? Ahora, el jamón está completo. Así que lo ponen en la máquina y le cortan una rebanada. Te la enseñan y te dicen, ¿así está bien? Y tú dices, no, mejor más delgadita. O, no, un poquito más gruesa, ¿sabes? Luego saca otra y te dice, ¿así está bien? Y tú le dices, no, ¿sabes qué? Tantito más. O le pueden decir, ay, sí, ya está bien, ya va súper bien. Y listo, ya las corta todas igual, las sierra, bueno, las empaca y te las da, ¿ok? En Chile. Ay, no, eso sería como muy, muy, muy trabajoso para el empleado. Sería porque siempre hay una persona muy hincha, muy molesta. Al que decir, no, más chiquito, no, más grande, un poquito, no. Ay, no, señora. Las rebanadas ya están apiladas con los precios y ya tú nada más le dices, me da tanto de este jamón. No puedes elegir como el grosor. Y ya, solo tomas tu turno y dices... Es que lógica, ¿por qué vas a elegir el grosor? Habla, alimentos que son diferentes en México y en Chile, pero tienen el mismo nombre. Empecemos por la torta. Esto es una torta en Chile. Esto es una torta en México. Pero en México, esto es un pasto. Claro, pastel. Pastel es nombre neutral. Y la torta, la torta, ¿saben qué me hace acordar mucho? La torta de jamón del chavo. Literalmente que comía eso. Pensé que era una referencial del chavo y no tipo cierto. Esto es un sándwich. Un sándwich. Ok. En el mundo hay un coso, un alimento que se trata de... ¿Y saben cómo se llama acá? Obviamente se le dice sándwich al pan de... El que es con pan lactal. Y el otro que es como pan, 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 como grosso. Se le dice pvt. Acá en Argentina. Literalmente. Así que tenemos muy... Yo creo que esto pasa en toda Latinoamérica. Todo se llama muy diferente. Y cosas muy... Dos panes y en medio algo. Lo que sea. En México, este coso tiene varios nombres que están determinados por el tipo de pan que tienen. Incluso cuando el relleno es exactamente el mismo. Vamos a poner un ejemplo. Digamos que el relleno es pollo. Si lo ponemos en este pan, se llama torta de pollo. En este pan se llama cuernito o croissant de pollo. En este pan se llama baguette de pollo. En este pan se llama sándwich de pollo. Y así se va yendo el asunto. Así se va yendo el asunto. Bueno, cuernito, croissant, baguette y sándwich. Le decimos lo mismo, pero al pan normal y el pollo, no le decimos torta. Le decimos un bebete de pollo, ¿no? Obviamente también puede ser de fiambre, ¿no? Es como que... En Chile, todos estos se llaman sándwiches. Listo. Sería mucho más fácil. Vayamos al modo de vida. Fiestas patrias. Bueno, igual... Terminó el video, parte 1. Me dejan en los comentarios si quieren parte 2. Igual, justo ahí iba a tocar un tema que yo ya he reaccionado. Fiestas patrias son muy importantes en Chile. Y lo festejan con todo. Creo que duran como 3 días. Déjenme en los comentarios. O 2 días. No recuerdo, pero creo que duraba bastante. Acá es como... Las fiestas patrias es como un acto y se terminó el día. ¿Se entiende? O le meten un feriado, ¿no? Eso. Pero, como ya lo dije, todo es choque cultural y está bueno conocer por el día de mañana, qué sé yo, uno va a Chile y puede no pasar vergüenza si ya conoce estas informaciones que parecen innecesarias, pero son muy relevantes. Así que nada, me dejan en los comentarios, si quieren parte 2, todos los videos que pedí, por favor, si me lo pueden dejar. Si consiguen algún video que ya les comenté que quería, me lo dejan en los comentarios, que yo lo voy a estar leyendo, o en mi Instagram, que respondo a todos. Puede ser que te lea el tiro o puede tardar un poquito, pero siempre respondo y siempre lo termino haciendo. Bueno, yo me despido, suscríbanse, me ha llegado mucho con eso, y nos vemos en un próximo video, tío, claro que sí.